San Lorenzo de Almagro, luego de un año 2021 con pésimos resultados, sin funcionamiento y con problemas dirigenciales, decide contratar al experimentado Pedro Troglio. Con la renovación del DT se busca oxigenar al plantel, con varios jugadores experimentados y muchos jóvenes. La premisa del entrenador es potenciar a estos últimos, y generar un mix para tener un equipo competitivo. El principal objetivo del club en esta temporada es terminar entre los ocho primeros, y de esa manera poder clasificar a la próxima Copa Libertadores de América. Aunque también se intentará pelear el torneo local. De esta manera comienza la etapa 2022 con la trilioneta a cargo de San Lorenzo. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Azta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal y bienvenidos a esta nueva serie. Hablamos de PES 2021 Liga Master con San Lorenzo y Pedro Troglio como DT. Estoy muy contento chicos de volver al club de mis amores. Acá tengo la camiseta y vamos a defender estos colores dando lo mejor de nosotros. Y bueno, intentar rearmar este San Lorenzo en este 2022 con los jugadores actuales, con algunos refuerzos y poder llevarlo a lo más alto. A ver si recupera un poquito de lo que venía siendo la historia de San Lorenzo. Bueno chicos, ¿cómo vamos a comenzar en el día de hoy? Vamos a estar jugando seguramente uno o dos partidos, lo vamos a estar viendo, pero voy a comentar un poquito cómo va a ser el equipo, que siempre lo hago en los primeros capítulos, que es lo que me gusta comentar. Y los posibles refuerzos, ya vayanme dejando en comentarios los posibles refuerzos. Ahora les digo qué jugadores necesito o qué posiciones, mejor dicho. Y como siempre, un me gusta, suscríbanse si son nuevos. Y vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Bueno, en lo que respecta al equipo, chicos, voy a decir lo siguiente. Ya hice todo, hice un 90% de los traspasos de la Liga Profesional. Recordemos que hasta que no salga la versión 3.4 o 4.0 del Dream Patch, recién ahí van a estar los traspasos de este mercado de pases. Por lo tanto, yo hice manualmente todo el mercado de pases del fútbol argentino. No de toda Sudamérica, pero bueno, del fútbol argentino sí. Me quedaron solamente 3 o 4 equipos, pero bueno, de los más importantes están. Así que están todos los traspasos hechos. Por lo tanto, lo vamos a tener bastante adaptado a lo que es este comienzo de 2022. Bueno, ¿cómo vamos a jugar con este San Lorenzo? Lo que hice fue agregar dos juveniles que acaban de sumarse al Liga Profesional, mejor dicho. Que en realidad son 4 que subió Troglio, pero hice 2 porque son los 2 que jugaron en el último amistoso. Que fueron Jeremia James, el apodado creo que el vikingo, le dice, me parece, bueno. De jugador de 21 años, 1-91. Bueno, en realidad 74 kilos, le tendría que haber aumentado el peso un poquito, pero después de ver si lo puedo editar. Creo que si lo edito se corrige. Así que ahí lo tenemos al vikingo, que va a ser suplente de Zapata. Flores, que va a ser la alternativa con Gattoni. Y el otro que creé fue a Iván Leguizamón, que le hizo un gol el otro día en un amistoso... ¿A quién fue? Bueno, no me acuerdo quién fue de San Lorenzo. Pero entró a 19 años, buen pibe también, así que lo vamos a estar usando. Bueno, ¿cómo va a formar este San Lorenzo? Los arqueros van a ser de momento Torrico y Batalla. Vamos a decir que Torrico tiene 41 años, está pronto a retirarse, así que vamos a tener que buscar una alternativa a arquero. Porque seguramente Torrico dentro de pronto se va a retirar y no vamos a quedar sin arquero. Bueno, Herrera se fue a River, confirmado. Así que nos queda solamente Peruzzi como lateral por derecha. Habría que buscar un lateral. Sé que Flores ha hecho lateral, pero bueno, vamos a estar buscando un lateral por derecha. Así que me lo dejan en comentarios. Lo mismo que lateral por izquierda, me quedó solamente Rojas. Fernández Mercado puede jugar de lateral, pero últimamente está jugando mucho de mediocampista ofensivo. Lo pone de doble 5 Trollio, así que está jugando más adelante porque es muy picante. Pero yo de momento lo voy a usar de mediocampista por izquierda. Así que también vamos a buscar una alternativa en lateral por izquierda, que eso va a ser importante. Bueno, de 5 de momento con lo que tengo vamos a jugar con Gordillo. Yo, recuerden que juego con un solo 5. Lo tengo de Ortigosa en el banco. Posiblemente puede ya entrar, pero Ortigosa también está para el retiro, así que habrá que buscarle algún otro 5 alternativa. Riqui lo vamos a poner de enganche, puede jugar por izquierda, pero me gusta ir de enganche, jugador picante. Por derecha Ceruti, que lo puedo poner de extremo y me sube un poquito más el espíritu, eso está bueno. Así que vamos a tener a Ceruti por derecha. Ubita Fernández con Vareiro, vamos a arrancar con ese doble 9, por lo menos de entrada. Después vamos a ir analizando. ¿Qué tenemos en el banco? Bueno, dije, tenemos batalla, tenemos a Flores y James. Está Ortigosa Martegani, que un jugador que me encanta, la está rompiendo toda en los entrenamientos. Vamos a ver cómo le va en la liga. Pero bueno, es zurdito, 21 años, muy prometedor. Así que bueno, lo vamos a estar usando por Centurión como primera variante. Eso va a ser importante. Michael Braida, refuerzo de Aldo Sibi, lo vamos a estar usando de extremo. Puede jugar de los dos extremos, pero puede ser una alternativa a Ceruti. También puede jugar delantero, así que a Braida lo tenemos de opciones ahí también. El Perrito Barrios, que lo tenemos de opción por izquierda. En el caso de Fernández Mercado que lo saquemos, así que está muy pero muy bien. Y en la delantera, como dije, bueno, puede estar Braida y hay que ver si llega algún nube más. De momento no tengo. Está Alexander Díaz, pero últimamente no lo está usando mucho. Así que podría ser una opción. O puede ser Galván. Quizá Galván, que tiene, bueno, miden un 90. Podría ser una alternativa a Galván. Lo voy a poner en el banco a Rosané. No creo que lo use Rosané. Bueno, en realidad, no, Rosané no, Sabela es el que andaba medio mal. Bueno, Rosané puede que esté en el banco, por si las dudas, así que lo voy a dejar. Pero lo tenemos ahí. Después está Houch y me queda Sabela afuera. Pero bueno, son opciones que tenemos también dentro del equipo. Así que, carretero, chicos, necesitamos lateral por derecha, lateral por izquierda. Y quizás algún delantero, creo que en lo pronto podría ser lo que necesite San Lorenzo para arrancar este 2022. Bueno, ¿cómo tenemos el calendario, chicos? Vamos a arrancar a jugar. A ver, vamos a comenzar con Copa Argentina. Seguramente, bueno, si avanzamos en la primera ronda voy a jugar la que viene, dependiendo del tiempo que me quede. Pero vamos a arrancar con eso. Después, en la Liga Profesional arrancaríamos con Lanús. Se nos viene Boca, se nos viene Unión. Así que, bueno, en lo pronto, en este capítulo traeré dos barra tres partidos. Veré cómo se da en el tiempo. Y ya en el próximo voy a intentar traer cuatro, como hacía con la Liga Master con Ferro. Así que, chicos, ¿todo listo? Les dejo la presentación. Debut de San Lorenzo con la nueva Liga Master y Pedro Troglio como DT. Bueno, chicos, antes de arrancar les comento lo siguiente. Bueno, acabo de firmar un juvenil, un lateral por derecha que es colombiano, por lo menos para tener una variante. No puedo comprar ya más nada porque termina Mercado de Pases y arranca la Copa Argentina. Por lo tanto, las alternativas que me dejen de lateral por derecha, por izquierda, delantero, lo vamos a usar para la mitad de temporada para poder traer. De momento me arreglo con lo que tengo. Firmé un lateral por derecha porque tengo a Perusi solamente y si no, no tengo ninguna opción. Así que acá tenemos un colombiano que es juvenil y, bueno, lo puedo llegar a usar. James Robado, bueno, ok, lo usamos. Me gusta, es colombiano, lo podemos usar. Así que está muy, pero muy bien. Hola, ¿qué tal, qué tal? Deja a ustedes, muy, muy, muy buenas noches. Les saludamos, les damos una disperdida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay también privado de la paz. Hay muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Todo listo, chicos. Arranca la Copa Argentina, debut del equipo de Pedrito Troglio. Estamos jugando contra Lanús. En el Bicentrero de San Juan. Vamos con todo, ¿eh? Con Ricky Centrero, como verán, el Lanús está Diego Valdir y, por ejemplo, uno de los refuerzos. Así que, bueno, está más o menos actualizado. Por ahí hay un jugador que me puede haber quedado pendiente, pero bueno. Y en San Lorenzo los dorsales los de IT. A James le di el que usó el último partido amistoso. A Levisamón lo mismo. Bueno, Ricky tiene la 10. No sé quién va a usar la 9. La 9 se la di a Malcom Braida porque la 11 la usa Vareiro. Así que no sé quién va a usar la 9 en San Lorenzo. Todavía no se sabe. Por lo tanto, bueno, más o menos ahí actualizado tenemos. Señor Ricky, qué buena. Arranca Centurión. Pasa al medio. Puede estar el primero de San Lorenzo. Gol. Golazo, 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 golazo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¡Ubitas Fernández! Aplaudes, Pedro. Claro que sí, Pedrito querido. Arranca la troleonita y todos cantamos canciones a Lenzo. No sé qué va a salir, pero bueno, alguna vamos a cantar. Está arriba el juego de Ricky Centurión Arrancó el 10, el crack al distinto Lo dejó pagando Se metió Ubita Fernández, grande Ubita Primer remate al arco Ubita y la clava nomás 1 a 0 el ciclón Arrancó, arrancó la trononeta Subite, subite por la trononeta Arranca y no, no sube nadie más Sangre y la pasión a su grana La pasión a su grana Vamos a Lorenzo Dale, ¿qué pasa? Sí, Barreiro Subite Barreiro Puede estar el segundo, Barreiro Pegó en el palo, Barreiro Adam, querido Pegó en el palo, era un golazo Paso Ubita, Fernández por arriba Quiso despejar el chileno, no llegó Mirá que me posicioné todo, digo, para que defina bien Y se le va la pelota a Adam, querido Era el segundo Pero no sé qué pasa el ataque Se ve el Gino Toca atrás Buena, me ve el Gino Siga tocando Señor Ricky Al medio Puede estar Ahí está el remate Rebote para Barreiro Casi le queda el rebote a Barreiro No puede salir Lanús Pepito de la vega Que seleccionó Pepito, ¿no? Pobre Pepito Que se recupere pronto Se ve el centro A ver, Adam Centro para Barreiro Le queda el arquero Uy, bueno Sale jugando Lanús No sale nada Porque la tiene Gordillo Ay, la perdié Gordillo La perdié Gordillo Segundo tiempo 1 a 0 Con gol de Ubita Fernández Estamos ganando A Lanús Bueno Va en primer tiempo Se aceita el equipo De a poquito Cuatro remates No llegó Lanús Pero Escopa Argentina Se le va a jugar ataque Guarda con eso Sigue Lanús Guarda con esta Diego Valery No tiene Los dorsales de los Uy, cabezazo Los dorsales de los refuerzos De los otros equipos No lo actualicé Así que pido disculpas Si por ahí alguno medio raro Por ahí de River y Boca Sí lo actualicé Pero de los otros no En cuanto a dorsales Porque tampoco Todavía sé que dorsales usan Sí están los jugadores Pero no los dorsales Así que bueno Para que lo sepan nomás Cómo no bucha Ubita Fernández de vuelta Sí, Ubita Ahí está el segundo Pegó en el palo Pegó en el palo Arranca Zeta Palos Con todo Dos palos seguidos Arranca Zeta Palos Con todo Bueno, 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 bueno Qué bien que juega Ubita Toca para Ceruti Juega bien Saloneso Me gusta Toca atrás Excelente Mirá cómo se mete acá De vuelta Ay Mirá vos Igual el tacazo Se empieza a lucir La troleoneta Arranca Ricky Buena pisadita Ricky Dale que va Se mete Ricky Centurión Pasa al medio Y puede estar el segundo Ahí está El rebote Y le queda el arquero Abacán Bueno Aguanta corazón Aguanta 83 No puede hacer cambio todavía No se fue la pelota Qué buena jugada Arranca el pocho Sí, Ceruti Sigue Ceruti Pasa atrás No, atrás era el pase Estaba solo Ricky Ay, ahora hay que aguantar Se va a venir la luz Bien, Gordillo Bien, Gordillo Ferran de Mercado Toca al medio Ricky Centurión Que no da más Vaya Ricky Vaya Ricky Clávalo vos Ricky Ricky El arquero Y se termina El ciclón avanza de ronda Vamos Dos palos, eh Dos palos Merecimos un golcito más Pero el ciclón Avanza Creo que Octavos de final Ahora nos vamos a fijar Quilamos la luz Pero bueno Uwita Fernández Valero tuvo un palo Uwita tuvo otro palo más Merecimos goles Otros goles No pateó la luz Defendimos muy bien Hay que decirlo Y Uwita Fernández Que fue la figura Bueno Muy pero muy bien A ver que se nos viene Quienes avanzaron Ahí están un poquito Los resultados de la ronda 2 Tengo que tercio de cuarto Con el pinche de Gacero 7 y 6 Terrible 3 a 3 el partido Bueno Vamos a ir contra Racing La próxima ronda Uh, partido duro también Abajo nuestro está Godoy Cruz Independiente Puede haber un clásico ahí Bueno Boca y River pasaron River pasó Y Boca ¿Dónde está Boca? No, Boca perdió En la ronda 1 con Lanús Ah, no F para Boca Bueno Así que Ah, porque iba a ser nuestro rival Claro Iba a ser nuestro rival Boca Pero pasó Lanús Así que Ok Ok Bueno Vamos contra Racing El próximo partido Chicos Mostramos la dificultad Bueno Para aquellos que sean nuevos Juego de leyenda Imbatible Es prácticamente imposible De 10 partidos Puedo llegar a ganar 1 barra 2 Y es muy difícil La verdad que Se hace bastante complicado Pero acá estamos Siempre jugamos leyendo 8 minutos Así que Vamos a respetar esa dificultad Vamos con Racing Y bueno Si avanzamos de ronda Ah Después tenemos Libertadores Uy, uy, uy Ya estoy mirando ahí Quien nos tocó en Libertadores Ah, que juega Libertadores El ciclón acá ¿Por qué jugamos Libertadores? Ah Porque no está actualizado Claro Recuerden que este PES 2021 No está actualizado el 2022 Y jugaríamos Libertadores Pero bueno Vamos a jugar de entrada Ni hablar Vamos contra Racing Chicos Copa Argentina Desfrentamos a Racing Estamos en la segunda Tercera ronda Pero hasta Copa Argentina Que es octavo de final ya Bueno, no lo sé Bueno, vamos El Perito Barrio va a jugar Este partido Va a estar jugando Flores también Así que vamos con todo A ver si le podemos ganar a Racing también Al Racing de Gago Arrancó Zenuti por la derecha Centro de Zenuti Cabizazo Uy, está jugando Ah La delantera chicos Tenemos a Galván Juvenil también Y está jugando Le Guizamón Le Guizamón Que le gusta a Troglio Que subió ahora la primera Así que Guarda con Le Guizamón James no está en este partido Pero así está Flores En la defensa Bueno, tenemos varios Juveniles también Uy, se viene Racing Guarda con Correa Toca para Insuba Los refuerzos de Racing están Sí, obviamente no está Licha López Obviamente no está Zitanich Que se fue a Banfield Bueno Los cambios están hechos Después De los nuevos refuerzos Ah, está Cardona Pero no sé si está jugando a Cardona A ver A Cardona lo lleve a Racing Pero No, está Rojas Cardona al banco Ahí lo pueden ver Ebonoli Insuba Que también vino a Racing Bueno Más o menos está Después El técnico Elige los jugadores que quiere Se viene a Racing Centro de Rojas Engancha centro Arriba Ah, y le queda la pelota No, le quedó servido Bueno No me pregunten Qué pasó ahí Porque fue un quilombo Un despelote en el área Miranda que la clavó Un despelote hermoso Fíjense lo que fue eso Le rebotan la panza Se chocan ahí Entre los jugadores Bueno Le quedó a Miranda igual 1-0 Vamos Le Guizamón Arrenca el pibe Llega el pibe Le Guizamón Casi le queda Le Guizamón Buena, buena, buena Buena Remate de Chanca Bien Torrico Ahí Medio que en dos tiempos ¿No? Pero bien Uh, la contra Dale Perrito Avántala Galvan Dale Perrito Vaya Perrito Que sos rápido Dale Perrito Bien Perrito Siga, siga, siga Pasa atrás Ahí está No La tuvo Centu Con zurda Era el primer gol de Ricky Buena Bien el Perrito La tuvo Centu Con la zurda Era el primero Y la ley del ex Era La ley del ex Tiro libre Uy, uy, uy Se viene Ricky Se viene Ricky Bien le Guizamón Montando de espalda Lo tuve que editar Porque no estaba el pibe Obviamente ¿Cuántos metros? 23 metros Vamos Ricky Centurión La encontró Arias Que es muy buen arquero Y la encontró arriba Bueno Buen primer tiempo El ciclón Si nos queda alguna más No, le puede quedar una más A Racing Eso no me gusta Para que se viene Racing ahora Bien marcado Ay, le queda No mirando ahora Sácala Mira Zapata Termina el juez Bueno, ahora sí Segundo tiempo Bien, bien Llegó Racing Inicio el gol Tuve un corto remate Nosotros jugamos bien Y bueno Está parejo el partido Entra Cardona a la cancha Sale Rojas Cardona que tiene la ventaja De la espalda Bueno, no le edite el dorsal No sé ni qué dorsal está usando Pero por lo menos está Lo importante es que esté El dorsal es algo secundario Ceruti Dale Ceruti Ahí está ¡Gol! De San Lorenzo Empata el partido Vamos carajo Festeja Pedrito Otra vez Uita Vamos Uita 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 Apareció Ceruti El pocho por la derecha Uita Que se metió en el área Y gol de San Lorenzo Bueno 1-1 Falta todavía Falta bastante Sentú Se mete Galobán ¿Qué pasó? Tiro libre Revancha para Sentú No le peguen a Sentú No le peguen a Sentú Yo sé que al cargar Hay que pegarle siempre A ver Y eso fue amarilla Era para amarilla eso Bueno Revancha de Sentú 25 metros A ver qué pasa acá Vamos Sentú Ay Está bien Sentú Está bien Está cansado Está cansado Pero bien Bueno Ricky Ya va a salir Ya va a entrar Ya va a ver goles de tiro libre Tranquilos Tranquilos Uita La deja pasar Uita Ay no va a llegar Uita Se queda gordillo Vamos a Lorenzo Meta ciclón Puede estar con Ricky Pégale vos Ricky Ricky Uy Por dónde pasó esa pelota Bueno Fue la última de Ricky Va a salir Va a entrar Martegani Se lamenta a Troleo Pero bien le dice Bien Pedrito Bueno Martegani Entra el zurdo Y el debut Del pibe refuerzo De ¿Cómo era? ¿Robado era? Hurtado No robado Robado Está hurtado Bueno esto es robado Remate de Racing El abuelo El abuelo Torri 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 Torrico le dice que no Y el último cambio Entra Braida a la cancha Sale Seruti De un partidazo Y para que se viene La academia Va a jugar en corto Que no tiene el centro Ay el centro Zapata El rebote Que no le pegue mirando No Y me clava Me clava en la última Esa última jugada Siempre está rota En el pez Pero bueno Y los hitos Sigal y me hizo el gol Sigal y me hizo el gol Bueno A ver si nos queda Uno más Se termina el partido Chicos Eliminados de Copa Argentina Pero bueno No pasa nada Eliminados con Racing Un partidazo Lo tuvimos ahí Tuvimos situaciones Pero bueno Pasó Racing Afuera de la Copa Argentina Y vamos a pensar En lo que es Libertadores Y en lo que es La liga profesional Así que Ya tendremos Revancha En el próximo año De Copa Argentina Obviamente Siempre va a haber Revancha Bueno También Boca Quedó nominado Así que Una Copa Argentina Complicada Y hay clásico Hay clásico Racing Independiente Se recontrapica Ese clásico Bueno chicos Que se nos va a venir Vamos a mirar El tema de La liga profesional Un poquito Como viene Y ya arrancamos El próximo capítulo El debut Debut De Libertadores En el próximo capítulo No se lo pierdan Porque va a estar espectacular Ahí está Troilo con Torrico A ver que dice Y No sé si irá Hasta el final Siempre obviamente Bilardista Hay que ser bilardista Siempre A ver ¿Cuál es el grupo De San Lorenzo? Y cómo arrancamos El día profesional Así que bueno Después chicos Como siempre recuerden El tema de refuerzo Todo eso Me lo pueden ir diciendo Libertadores Fase de grupos Atlético Minero Barcelona Ecuador Unión Española Bueno No está mal No está mal No está mal Flamengo Vélez Un Chile Rentista Recordamos que acá Tenía que estar Palmeiras Pero Flamengo Fue el campeón Cuando salió el PES 2021 Así que está Flamengo en el grupo 1 Inter Libertad Independiente del Valle Defensa y Justicia River Católica Sporting Cristal Fluminense Sao Paulo Cerro Nacional De Stronghead Boca Junior Universitario La Guaira Grupo fácil para Boca Palmeiras Olimpia Liga de Quito Argentina Juniors El nuestro ya lo vimos Racing Atlético Nacional Bolívar y Caracas Los grupos de Libertadores Perfecto Y después tenemos Ah pará Tenemos doble fecha De Libertadores Si tenemos doble fecha Triple fecha Ah claro Triple fecha de Libertadores Y después arranca la liga Así que en el próximo capítulo Gente Triple fecha Recuerden que esto Está en el calendario Brasilegrado Pero bueno No pasa nada Lo jugamos igual Y después el debut Que sería contra Lanús Ya después tenemos Boca en la fecha 2 Jugando en Santa Fe Racing en la 4 En la fecha 5 Talleres de Córdoba Bueno y acá ya arranca Todo lo que es Libertadores Perfecto Bueno vamos a ir jugándolo Entonces de a poquito Chicos Espero que les haya gustado El primer capítulo Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Dejen un buen like Y se nos viene con toda Esta liga máster Con muchos juveniles Con los históricos Y también refuerzos Que se nos van a venir Dentro de poco Chicos Hasta el próximo capítulo